Soy Concepción Mérida Althusser, candidata a diputada federal por el Distrito 8, con cabecera en Comitán. Como legisladora trabajaré para proteger los derechos de la madre tierra y la protección de las semillas nativas. Para que todo chepaneco tenga acceso a la salud, vivienda, educación de calidad, será mi trabajo de todos los días. Que la riqueza sea producto del trabajo y no de la corrupción. Porque tu voz es mi voz, este 7 de junio, vota por el PRD. ¡Gracias!